Hola, mi nombre es César Espinosa, formo parte de la Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI, asociación civil que trabaja por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, en Tijuana y Baja California. Acudimos a PRODECON porque el SAT nos impuso una multa injustificada, que frenó y pausó en gran medida los trabajos de nuestra asociación, no nos permitió trabajar en la difusión, garantía y apoyo de los derechos humanos de la comunidad. Acudimos a PRODECON, quienes nos asesoraron, nos guiaron en este proceso y hoy tenemos un resultado favorable donde no tenemos que pagar esta multa, incluso se está trabajando de la mano con PRODECON para que se haga la revolución y reparación de este daño. Todos los servicios que nos ha otorgado PRODECON han sido completamente gratuitos y esto nos facilita y nos apoya a seguir continuando con nuestra labor como donataria y como asociación que trabaja por la comunidad LGBTIQ+, en el mes del orgullo, es importante que no se frenen estas acciones que podamos seguir elaborando y atendiendo de la mano con estas instituciones.